Vale, creo que sí, voy a comprobarlo Sí, ya está, ya hemos empezado de nuevo Vale, vuelvo a decir lo que había dicho en un principio Y es que, por fin empezamos Pokémon Let's Go en el canal que hace tiempo que quería yo Buenas María, que quería darle a caña al Pokémon y que saliera ya No me he visto casi ningún spoiler ni nada, algún que otro trailer al principio me los veía Pero no más, no más, no lo he visto, o sea, no he querido saber nada Quiero que me venga todo eso, pedón Y bueno, para los que no sepan ¿Se me ha apagado la bola? ¡Ah, no! He elegido otro idioma No, sí, he elegido español, bueno, que lo voy a explicar, bien Voy a hacer los capítulos en Twitch Para luego resubirlos a YouTube Por lo tanto, si queréis avanzar más en los capítulos y demás Voy a estar en directo por las tardes seguramente O por algunas mañanas Seguidme en Twitter para saber cuando estoy en directo Y así pues lo pasamos mejor Porque ya que estoy en directo podéis darme consejos O qué nombres poner o lo que sea Para los que estáis en Twitch ahora mismo Pues eso, que intentaré estar atenta a los comentarios Pero si no os leo muy a menudo, como estáis acostumbrados, no os preocupéis Así que dicho esto, para los de YouTube y para los de Twitch Vamos allá Vamos a darle por fin al Pokémon ¡Ay, concho, no! Es que me confundo, tío Ya Empezar a jugar 1, 2, 3 Ya El Pokémon, tío El Pokémon Y casi un poco más Si lo cojo en vez de tú a saber qué idioma, tío ¡Oh, el profesor Oak! ¡Cuánto tiempo! Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo de Pokémon Me llamo Oak Y todo el mundo me conoce por ser el profesor Pokémon Sí, yo también tengo una Pokémon ¡Ah, un cubón! Este mundo está habitado por criaturas maravillosas Los Pokémon Creo que es el mismo texto que salía en Pokémon Algunas personas los consideran Bueno, es que no me ha dado tiempo ¡Ostras, como mola, tío! Bueno, los que queráis leerlo Es que me estoy flipando, tío Con todo esto Tío, los Pokémon con profesión Es que es el mismo texto que salía en rojo Y azul Pero es que me ha impresionado verlos ahí Con esos gráficos ahí andando, tío Bueno, ahora cuéntame algo de ti Bueno, pues te voy a contar mi vida entera Así que... Espérate ¿Cómo eres? ¡Hostia, tío! Es que... A ver, tú si ves a este personaje Realmente podría ser también una chica Con el... Simplemente con un pantalón y demás Es que... O sea, y las chicas normalmente No me gustan... No sé por qué no las elijo Me gusta el chico Siempre, de toda la vida En Pokémon He elegido, tío Al fin... Eh... Sí, he rezado a Zeus He rezado a Zeus Para que me vaya por fin Esto Así que voy a... Yo ya lo siento para los que Igual quieran que sea chica Pero no Lo siento Voy a ser un chico Me mola, me mola Ah, y no te olvides de decirme tu nombre Que no quiero llamarte tú Todo el rato Ah, y voy a ponerme mi nombre real ¿Vale? Porque en los juegos de Pokémon Normalmente siempre me he puesto mi nombre Que es Maika Para los que no sepan Bueno, realmente es mi... 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 No... Eh... Eh... Hay que... Acortación de mi nombre real Es que... Es que mi nombre real nadie lo dice ¿Vale? Pero... Que todo el mundo me conoce por Maika Vale Vaya Así que te llamas Maika, eh Yes Me llamo Maika Vamos a darle caña, tío Que ganas tengo De darle caña Oh, joder Es que se parece Es una versión de Gery Dos o algo así Un pajarito me ha dicho Que este es tu vecino Y buen amigo Aunque rivalizéis un poco Pero esta vez ya no es Como esa rivalidad que hay ¿Cómo se llama? Hostia ¿Cómo le llamo? Venga, rápido Los de Twitch Decidme ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo, tío? Eh... Mi rival ¿Quién sería mi rival? ¿Qué nombre le pondría? Dios, es supercut S.I.B. Hostia A Nuska ¿Le pongo Nuska? Venga, va Le pongo... Le pongo Nuska Le pongo... Empecé a Nuska Le pongo Nuska Va Luego cuando vea En mi directo Me va a matar Me va a matar Ay, la madre que nos trajo A ver... Eh... Nuska Vale Va a ser mi rival Oye, pero luego ella Superpotento Es que... Eh... Si le pongo Nus... Nus... Es que... Claro, es que luego ella Si se crea un personaje Para ella Se pondrá Nuska En mi... En mi partida Por lo tanto Eh... Le voy a llamar Nusko En vez de Nuska Venga, va Le voy a llamar Nusko Nusku Nusku mola más Nusku, Nusku Venga, va Nusku Ya sé que para los de Youtube Me estoy enrollando demasiado Pero... Me... Quiero disfrutar este juego Al cien por cien O sea... Versión tira Ay, madre mía Eh... Es lo que... Es lo que... Lo que hay, ¿no? Quiero disfrutar bien el juego Y si tardo en hacer algo Pues... Oye, tardo Pero lo disfruto Ah, es verdad Nusku Que cabeza la mía Esta vez ya no es tu nieto Es que lo de tu nieto Que se te olvidará Como se llamara Eso sí que no tiene... ¡Prepárate, Maika! Estás a punto de empezar Un viaje inolvidable Uy, empezar no a emprender El mundo de Pokémon Es un lugar mágico Que te deparará Vale, no me ha dado tiempo ¡Adelante! Tío, sabéis que Intenté hacer un cómic Donde... Era el protagonista Donde se metía El mundo de los Pokémon No era que ya directamente Vivía en los mundos de los Pokémon Y es como ¿What? Me han copiado desde hace ya ¿Cuántos años tendría yo por ahí? A saber ¡Hostia, tío! ¡Veo borroso! ¡Oh! Enfoca Por Dios Necesito las gafas o algo No uso gafas yo, eh ¡Oh! Me he convertido en un bonigote ¿What? ¡Pero tengo la Switch! Estoy contento Tengo la Switch Y falta el otro mando Es una Nintendo Switch Está conectada al televisor O vamos a jugar a la Switch, ¿no? ¡Eh! El PC tendrá... ¡Ostras! ¡Qué moderno el PC! ¿Tendrá la poción? ¡Ah! ¡Has recibido un correo de Nusku! Oye, Maika Echa un vistazo a esto Pulse el botón A para hablar con la gente Inclina... Inclina al máximo la palanca para correr Pulse el botón X para acceder al menú principal ¡Hostia! ¿Y si no tengo el botón X? ¿Por qué estoy jugando con la Poké Ball? ¡Madre mía! Pues no sé A ver Pues la he cagado un poquito, ¿eh? A ver Y guardar la partida con la opción de guardar Vale, sí Jlate sea de ayuda Porque dentro de poco nos vamos a embarcar en una aventura Vale, sí ¿Y dónde está el dichoso botón? ¡Ah! Vale, vale, vale El botón de... Vale, vale Es que... Voy a guardar Vamos a ver cómo se guarda Guardar partida ¡Hostia! Mira lo de las medallas ¡Cómo bola! Guardar partida Venga, va Pues venga Vamos a ver qué tenemos aquí ¡Oh! Conexión a internet Cosa que no tengo Bueno Por tener no tengo nada Así que... ¡Uy! Tengo que ajustar la pantalla Está muy... En el stream se ve No En el stream no se ve En el stream no se ve toda la pantalla, tío ¿Hay algo más? ¡Ah, sí, sí, sí! Sí que se ve toda la pantalla En la... Esa es la televisión Tengo que ajustarla Vale Pues venga, vamos allá ¿Un Eevee? Muy suave Muy suave ¡Ah, yo quiero un peluche! ¡Hostia, mira! ¡Ese guiño! ¡Ese guiño de ahí arriba, tío! El Nidoran y el Vengas luchando Que era lo que salía al principio del todo De la... De la esta, tío ¡Uah! Pero aquí no te... ¡Oh! ¡Nusku! ¡Hola! Ahora he entrado aquí en mi casa Como si nada Voy a subir, Maika Espero que no sigas en pijama No, estoy en cazoncillo Buenas ¡Oh, he hablado! Vaya cara tienes Te acabas de levantar, ¿verdad? ¡Es para mí la hombre! ¡Que ha llegado el gran día! Hoy el profesor Oak Nos entregará nuestro primer Pokémon Y por fin nos convertiremos en entrenadores Yo estoy de los nervios Pero antes de nada Supongo que le diste el correo que te envié ayer, ¿no? Si no lo has hecho, échale un ojo Que sí, que sí, que lo he hecho Te lo juro Bueno Ya me adelanto Yo me adelanto Te espero en el laboratorio del profesor Oak Pues chao Ya sé que Pokémon me van a dar No sé por qué tenía en un momento ilusión De que pudiera elegir un Charmander, ¿no? Hostia, pedazo de tele que tengo, macho ¿Y mi mamá? ¡Mamá! ¡Hame de comer! Oye, tú no tenías que ir a la... Vale, vale, vale Si no recuerdo mal Nusco dijo que quería entregaros un Pokémon, ¿no? Ay, ¿os acordáis, tío? Que se podían mirar las papeleras Vale, pues vámonos ¡Buah, tío! ¡Pueblo paleta! ¡Buah! Tío, es que de haber pasado una Game Boy Una Game Boy pequeña A... A una Game Boy... Es que, tío, una... Que no medía ni 4 centímetros la pantalla A esto... A esto, tío Que estoy jugando en una tele de 32 pulgadas, ¿vale? Ya sé que hay tele mejores, pero... ¿Jugar una de 32 pulgadas a esto? ¡Oh! ¡Oh, tío! El sitio este que hacía surba pescaba Joder, qué recuerdos, tío Qué recuerdos Yo también entreno a mis Pokémon Cuando se hagan fuertes, me protegerán O más bien, no hace la falta que pagues la... A Iberdrola para que te paguen a ti ¡Ja, ja, ja! Madre mía A ver qué... A ver Eh... Vale, esperar un segundo Eh... Que estoy... Voy a mirar aquí Vale, así veo exactamente cuánto llevo stream Vale Vamos a ver qué quiere este ¡Hostia, tío! El... Tío este, cómo ha mejorado ¡Eh! Le han puesto pelo Acordaros que este estaba calvo La tecnología es increíble, tanto Y que te han reparado el pelo Ahora puedes conectar tu teléfono inteligente a tu consola para transferir datos Madre mía En 22 años sí que han cambiado las cosas Madre mía Venga, vamos a laborar Igual debería de haber ido a la casa de Nusco A ver, tú qué me dices ¡Ay, no! Mi labor... Mi... Mi labor de asistente ayudó... Ay... En mi labor de asistente ayudó al profesor Oak En sus investigaciones sobre los Pokémon Vale Oh, he añadido una chica en el laboratorio Que su actitud campechana no te confunda El profesor Oak es toda una eminencia en el campo de la investigación Pokémon Y cuenta con una legión de admiradores entre los entrenadores Pokémon Para ellos es una leyenda viva Ala, mira este cómo está descansando En mi labor de asistente ayudó... Vale, este dice lo mismo que el otro ¡Hombre! Nusco, ¿qué tal? ¡Ah! Hola, Maika El profesor Oak no está aquí ahora mismo ¿Crees que los Pokémon que quiere darnos están en las Pokémon de ahí? ¡Me muero de ganas de verlos! ¡Ostras, tío! ¿Y cuál es el que estaría en medio? ¡Ostras, tío! El profesor... El... El... El laboratorio, tío Es que... Hay un correo de letra para el profesor Oak Avisa a todos los entrenadores Pokémon que aspiráis a lo más alto Los integrantes del alto mando de la liga Pokémon Nos aguardan con impaciencia en la meseta Añil Dispuestos a aceptar nuestro reto, tío La meseta Añil ¡Oh! La calle Victoria, tío La condenada calle Victoria Trae a vuestros mejores Pokémon y medios... Eh... Medios con la flor y nata de los entrenadores Atentamente desde la meseta Añil Se de la liga Pokémon PD, profesor Oak Visítenos, por favor ¡Guau, tío! ¡Qué recuerdos todo, tío! Y... Es que... Desde los 11 años Creo que fue cuando empecé a jugar Pokémon Que según salió Empecé a jugarlo yo Tenía 11 años Ahora tengo... Sí, tengo... Tengo 31 años ¡Ay! Madre mía ¿Cómo pasa el tiempo? Muchas gracias, pequeños ¡Espinji! Aquí no la atacan Aquí la ayudan Ah, no, no, no No es que la atacaran En la... La atacaran En la tercera edición La tercera generación Ha sido una incursión muy productiva ¡Incursión! He aprendido mucho sobre vosotros Hostia, tío Aquí también hay incursiones ¡Anda! ¡Hola, Maika! ¡Hola, profesor Oak! Tío, estoy como una ñiñal Ya lo sé Casi se me olvida Hoy tenía que daros vuestros Pokémon A ti y a Nusku, ¿no? Pues nada Dirijámonos al laboratorio ¿What? ¡Ibi! Ahí va ¡Ay, qué mono, tío! Iba a decir batalla Y claro Es que ahora esto se coge así Un Eevee salvaje Te corta el paso Anda ¿Qué hace este Eevee por aquí? Mejor no desaprovechar la ocasión Voy a enseñar cómo capturar Pokémon Es tan sencillo Como lanzarle una Pokéball Eso sí Procura dar en el blanco Vale Sujeta el Joy-Con O sea, tengo ahora la Pokéball Que os he enseñado En el unboxing Que si no habéis visto el unboxing Lo tenéis en... Lo tenéis en la esta En el canal Sujeta el Joy-Con Verticalmente Y después apunta directamente A la Pokéball De la pantalla Vale, venga La contención Vale Vale Eh... ¿Apunta? Vale, invita el movimiento De lanzar una... A ver, lo voy a hacer como el culo Ya lo sé ¿Vale? Así que... A tomar por culo Vale Le he lanzado muy lejos A ver, ahora sí A ver ¿No? Ah, vale Apuntar ¡Ole! ¡Genial! ¡Genial, tío! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Hostia! Y vibra Y vibra, tío La bolita, tío La Pokéball Me encanta ¡Qué geni... Le he hecho genial, tío! ¡Qué buena! No está nada mal Para ser tu primera vez Anda, recoge el Pokéball Y pone un mote al Libby Que has capturado ¡Wow! Un mote ¡Oh! ¿What? Si es que este Pokémon Es puro nervio No quiere estar en la Pokéball ¿What? ¡Eh! Espera, no te vayas Que se me ha pirado la Pokéball Me he quedado sin Pokémon, tío ¡Eh! Ahora hay tres Pokémon Ah, se ha puesto ahí Oiga, profesor No había dos Pokéball antes Porque ahora hay tres Vaya ¡Qué observador! Pues la tercera es del Libby Que ha capturado hace nada Maika ¿Lo has capturado tú solito? ¿What? ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Ja, ja, ja! Se ve que rebosa energía ¡Ostras tú! ¡Cómo mola! Maika, coge la Pokéball Que no muerde Vamos Con decisión ¿Y si cojo otra Pokéball? A ver ¿Me deja coger otra Pokéball? ¡Ah, no! Creo que alguien no está de acuerdo Con tu elección O sea, por narices Tengo que coger el Libby, tío ¡Ay! Venga, va ¡Wow! ¡Mi primer Pokémon! ¡Lol! ¡Que ha salido el solo! ¡Ay, qué mono, tío! Necesito un Libby ahora Necesito un Libby Necesito un Libby en mi vida Es que es una cucada, tío ¡Qué mono! Es que dice Popoi O algo así, tío Dios, qué mono Y vienes ahora Tu compañero Pokémon Tío, qué mono Este ejemplar es bien curioso Sale de su Pokémon Y entra en ella Según se la antoja Pero por muy rebelde que sea Yo diría que le gusta ¿Y si le pones un mote, Maika? ¿Le pongo mote? Denme 200 ya Si no os estoy leyendo Es porque Luego os avisa de nuevo, ¿vale? O sea Venga, va Decidme motes Aunque a este seguramente Le vaya a poner yo El mote Si no os estoy leyendo No es que no pase de vosotros Es que Como lo voy a resubir a YouTube ¿Vale? Estoy Centrándome Manolo no Por Dios Estoy centrándome En el gameplay, ¿vale? Para los de Twitch A ver ¿Quieres poner un mote? Va, venga, sí Le voy a llamar ¿Qué nombre le pongo? Ebay Casi ¿Sabéis cómo le voy a llamar? Simbi De Simba Por ya que es marroncito Como Simba, tío Le voy a llamar Simbi 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 Así Le voy a llamar así Simbi Nusibi Va, venga Le voy a Es que Me estoy poniendo Ebay Nusbi Nada, nada Simbi Simbi Como Simba, tío Dale, dale Simbi se ha unido al equipo Mira Le podéis poner motes A todos los Pokémon Menos A Nusbi Este Y a mi Charizard A mi Charizard Los otros Le podéis poner el mote que queráis Así que Pues este Para mí Profesor Nusku ha obtenido a Pikachu Vale Ah, ya puedo moverme ¿Y este? No puedo cogerle Es una Pokéball Dentro hay un Pokémon Vale, pero dámelo Oh, ha entrado la Pokéball Ah, no A ver Ahí, ahí Que no me apaño bien Con el joystick este Que monada Este Pikachu es muy gracioso Pues enséñamelo Es la primera vez que veo A un novato Capturar su primer Pokémon Sin ayuda Esto Una caja de sorpresas Vale, gracias Ahí Ah Una cosa más Ahora que ya sois Unos entrenadores Con todas las letras Quiero pediros un favor Llevad esto con vosotros En vuestro viaje Ah, no tengo que ir Directamente A lo de la tienda Directamente Ya me dan La Pokédex Aquí ¿Y eso qué es, profesor? Es mi última gran invención Este aparato Me registra automáticamente Mi última Gran Invención O sea Esto desde hace 22 años O sea No sé, no sé Pokémon que vayáis avistando O capturando Es una suerte Suerte de enciclopedia Vanguardista Aunque yo prefiero llamarla Pokédex Maika Anusku Os abro Os hago entrega De una Pokédex A cada uno Pues gracias Joder ¿Es invisible? Las Pokédex Invisibles Han evolucionado Tanto que ahora Son invisibles Tío Venga Para recabar datos Precisos sobre los Pokémon No basta con avistarlos Hay que atraparlos Mi gran sueño Ha sido siempre Elaborar una guía exhaustiva De todos los Pokémon Del mundo Pero a mi edad Sería un esfuerzo Demasiado grande Una auténtica utopía Por eso me gustaría Que vosotros Hicierais realidad Este sueño Adelante Id en búsqueda Será un gran Ir en su búsqueda Será un gran hito En la historia De los Pokémon Así que Una Pokédex Imagínate A la de Pokémon Que nos vamos a encontrar Sería una pasada Pues concretamente 151 Yo voy a empezar Ahora mismo Pero si quieres Tómate tu tiempo Para prepararte Ay que mono Libby tío Profesor Los Pokémon del mundo Te esperan Maika Pues vamos al lío Vamos allá No es como Me mata ese nombre Vamos a A la aventura Y así Ya salimos de Cato Tendríamos que Ah Para conseguir el mapa Ay mamá Ay pero Que Pokémon más cookie Es el que te ha entregado El profesor No ¿Cómo? ¿Que lo has atrapado tú? ¿Tú solito? Que apañado eres Se nota que eres mi hijo ¿Y qué? ¿Ya has puesto nombre? Ah se llama Simbi Hola Simbi Eres una auténtica Monada Menuda energía Y ahora que estéis Deseando salir por ahí A vivir aventuras ¿No? Bueno Ya sabía yo Que este día iba a llegar Por eso tenía Una cosita preparada Para ti Tu madre Me entrega aquí Me entrega aquí el mapa A mi madre No me lo da La hermana De mi rival Bueno claro Que la hermana Era Geri Y Geri no está aquí Es otro Con este mapa Se te acabó Que te acabo de dar Podrás saber En todo momento Donde te encuentras Así no te perderás Y ahora venga Pasadlo muy bien juntos A ver Una cosa Que habéis Que acabo de ver Que habéis dicho Sobre todo Ha sido Jolaine Que el protagonista Nunca habla Los protagonistas De Pokémon Nunca hablan Es por un motivo Por un claro motivo Y es que El creador de Pokémon Tiene el síndrome De Asperger Por lo tanto El síndrome De Asperger Creo que tiene Diferentes niveles Pero el nivel Que él tenía Era que se obsesionaba Mucho Con las cosas Que le gustaban Ejemplos Cuando era pequeño Se obsesionó Con los videojuegos Y con Encontrar Bichos Que hay en Japón Es común Coleccionar insectos Pues ese sí o no Con las dos cosas Y no habla Con casi nadie Apenas habla Con nadie Y están en su mundo Y demás Así que Ahora en la hierba Ya no me van a salir Pokémon ¿No? Y es por eso Que el protagonista Y Red En los juegos Hostia Ha salido un ratata Hostia Tío Que puedo Esquivarlos Tío Pues bueno Básicamente Es eso Por lo de Por lo de Red Vale A ver Bolsa Tengo algo En la bolsa 50 Ostras Es verdad Tío Que tengo Bueno Vamos a apuntar Joder Es difícil Joder ¿Por qué? Ahora Es difícil Apuntar Con esto Porque tengo No sé A dónde Tengo que apuntar Sí Exacto O sea Por fin Se pueden Esquivar Sin usar Repelente Tío Bonus 1x5 Nuevo Pokémon Bonus De técnica Puntos de experiencia 13 Vale Tu Pokémon Tiene 13 puntos De experiencia Vale Y Captura el Pokémon Los datos de ratata Se han registrado en la Pokédex Vale Oh Que lo puedo mover Mola Vale O sea Si le doy aquí Vale Vale Mola Mola Me está gustando mucho el juego Tío Iba a decir Ahí va un Eevee Y es mi Eevee Que lerda Aquí también habrán objetos Ay Que también quiero un Pidgey ¿Te has fijado en los desniveles que hay por el camino? Aunque da un poco de miedo Puedes saltar Saltarlos Para atajar y volver al pueblo Paleta mucho más deprisa Buah Mola Eso ya lo sabía Ahí Vamos a poner el Pidgey Venga Y esto Esto es verdad Va como los caramelos O algo así Como en Pokémon Let's Go Vale Apuntar Apuntamos Y Olé Olé Pero bueno Seré yo aquí la entrenadora Master de Pokémon ahora Madre mía Mola Me mola Eso sí Vibra de narices la bola Vale Y que Van a Subiendo todos Por lo que veo Como si tuvieran un repartir de experiencia Guay Es un Un método diferente Pero Me gusta Me gusta Me gusta A ver Vamos Seguimos por aquí Ostia tío La música La música Como mola tío 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 Es que este se pica A ver el rato Hasta que no quiero Encontrarme con él Un besprout Besprout Ay Mierda El Ibi me decía algo El Ibi me estaba diciendo algo A ver Vale Entonces Primero tengo que apuntar Ponerlo recto Vale Ponerlo recto Y Vale No sé por qué Tiro torcido Vale Apunto Y Tiro Joder ¿Por qué? Tiro para allá Voy a apuntar A la Toma por saco No sé qué he hecho Vale Apunto Apunto Y Tasca Ah que tengo Vale vale Ya pillo Ya pillo Como tengo que apuntar Es como si fuera una Una pistola de verdad Como si fuera una pistola de verdad Tengo que apuntar El círculo A la pantalla Más o menos Donde está O algo así No sé Cómo va exactamente Pero he apuntado Oh Si me ha subido el nivel He apuntado Y ha salido bien No sé Si me ha aprendido Ataque rápido Mola 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 Vale Nuevo registro En la Pokédex Un Vesprod ¿Desde cuándo En la ruta 1 Había un Vesprod? ¿Desde cuándo tío? Vesprod se ha unido Al equipo Vale A ver Ibi ¿Qué querías Majo? ¿Qué le pasa? Ibi ¿Tiene miedo? Ah He encontrado algo En la vegetación Ah Una vaya Frambu Buena Buena Encima Me hace De encuentras cosas Tío Mola A ver Que me dices Este Eh tú Pokémon Mola Un montón Otro día Me traigo El mío Y echamos Un combate ¿Vale? Pues es verdad Tío Que es que La Switch Tiene Para jugar Doble O sea Hay Mierda Bueno Pues lo pillo Ya que estamos A ver Vale Voy a mirar A ver Apunto Vale Apunto Y Exacto Hay que apuntar A la pantalla Hay que apuntar A la pantalla Vale Vale Hombre Muchos veo Que estáis diciendo Que eso Que os gustaría jugar A mi es que Tenía un hype Y me gustaría Jugar con Nuska A la vez Las dos a la vez Pero como ella Todavía Ya habrá algún día Que juguemos Me lo pase de nuevo Pero con ella Vale Pues vamos a A la Joder Me asusta todo el rato Libby tío Y digo Ah Que ha salido un Pokémon Pues aquí estamos En Ciudad Verde No sé si explorar Un poquito La ciudad Y ya dejarlo Por aquí El primer capítulo Porque quería Que el primer capítulo Fuera un poquito Más largo De los Los siguientes ¿No? A ver Yo creo que sí Que lo vamos a dejar aquí Y ahora En una media hora O así Para los que estéis En Twitch ¿Vale? En una media hora Empieza el siguiente capítulo ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero subirlo Ya a Youtube Y así ya Para mañana Ya tengo O sea El siguiente directo Que vaya a subir Va a ser Bueno Que ya me entiendo Lo voy a ir dejando Por aquí En una media hora ¿Vale? A eso de las Vamos En media hora A las 8 de la hora española Vuelvo de nuevo ¿Vale? No tardo nada Así que Muchas gracias a todos Por haber estado Por ver el vídeo Si os ha gustado A los de Youtube Darle like Y que si queréis Verme en directo Tenéis mi Twitch En la descripción Así que espero que os haya gustado Y hasta la siguiente ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias.